Música Junto con otros compañeros de otras cátedras y gente de la Biblioteca Popular Caminantes Este año iniciamos un proceso que fue de trabajo en otras formas de lectura en la universidad Otras formas de pensar la literatura, la narración, las lecturas corporales, los textos internos Fue todo un proceso de tratar de incorporar una búsqueda, de tratar de incorporar otras metodologías, otras formas de expresión Este proceso termina con una actividad cultural que reúne artistas, artistas plásticos, muestras de fotos, historietas, música Y también algunas de las producciones que los chicos pudieron ir haciendo en esos cuatro talleres Que realizamos durante el año en la cátedra de primer año Música Venimos a hacer dos o tres numeritos de humor de un espectáculo que se llama Dos Demonios Y hacemos unos fragmentos que están muy relacionados con el uso de la palabra y con la palabra Entonces bueno, viene a colación de este evento Lo que nos llegó a decir por lo hacerse amigo del negro Mangueira Para comenzar a viajar al río de Canelo Y incorporar la alegría de ese país Y de esta manera comenzar a ganar con ¡Las negras! Formo parte de Camalotation Que es una banda de... En su mayoría de candombes Porque en realidad tenemos en la formación Una cuerda de tamboriles de candombes Que son tres Pero hacemos también otras músicas con esa sonoridad Un salto mortal Es un vuelo, es un baile Es amor en el saguán Pueden sucederte cosas como por el aire Y ese amor, ¿por dónde andará? Vos saliste noche por la calle Sin saber, sin saber a dónde caer Eso es lo que hizo que llegaras a mi casa ¿Qué pasó después? Y ese amor en el saguán ¿Qué pasó después? Antártida